Nos tendrían que indicar las medidas que tenemos que adoptar nosotros para llevar la medicación a los domicilios, las medidas de seguridad que tenemos que adoptar nosotros o el cliente que recibe la medicación y el material nosotros de seguridad de mascarillas, guantes, etcétera, para ni contagiar ni que nos contagien. Los recursos en medida de protección y seguridad justos porque mascarillas no tenemos, estamos acabándonos los últimos guantes, no nos sirven guantes y no sabemos muy bien cómo podríamos ofrecerlo o si podríamos ofrecerlo con la seguridad al 100% tanto para ellos como para nosotros. Ayer a última hora recibimos una circular del colegio de farmacéuticos que la consellería nos permitía a las farmacias hacer un reparto domicilio para las personas más vulnerables. Es bastante amplio el concepto porque incluye enfermos del corazón, enfermedades agudas, cardiorespiratorias. Entonces falta concretar a qué personas sería más necesario y ahí hablan de dos opciones, o es en la propia farmacia la que hace el reparto o es a través del ayuntamiento con los servicios sociales propios del ayuntamiento. Nosotros por protección del personal y más nosotras que somos las únicas que trabajamos en la farmacia, optaremos por el ayuntamiento.